¡Hola amigos de Alal! El día de hoy les traemos Himnos de Inario La Controversia Parte 1 Tal vez muchos están haciendo esta cara Y no creen que los himnos de Inario Hayan sido controversiales O aún sigan siendo controversiales Y tal vez sean uno de los dos extremos Como por ejemplo El extremo que cree que los himnos Todos suenan así No me deja nunca Puedo en el confiar Pues cual la roca eterna De los siglos Que son aburridos Viejos Y que no hay nada interesante En aprenderlos o ejecutarlos O al contrario Pensamos que son completamente Sagrados Que no tienen ningún error Y que son el camino correcto Para alabar a Dios Pero hoy A través de la historia De la música cristiana Vamos a descubrir La verdad Acerca de los himnos de Inario Entonces Si están listos ¡Empecemos! La palabra himno Viene del griego Himnos Composición poética Dedicada a los dioses Esta palabra originalmente Era usada en contexto De los himnos homéricos Del siglo octavo Antes de Cristo Luego fue adaptada Por los cristianos Para alabar a Dios Entonces El himno Es una composición De carácter poético Para alabar O exaltar La obra de algún dios O algún héroe En alguna historia Por eso Es que a través Del judaísmo Podemos encontrar Que en la Biblia Ya habían obras poéticas Como los salmos Por eso Cuando se habla de himnos En la palabra Se hace referencia A algunos salmos Si quiere conocer Más de esto Lo invitamos A que vea nuestro video Sobre que son salmos Himnos Y cánticos espirituales Ahí hablamos Sobre esta palabra En griego Y en hebreo A través de la Biblia Y ahí Encontramos La designación De la palabra himno Para algunos salmos Algo que tenemos Que recordar Es que el ambiente Que seguía La iglesia primitiva Era más griego Que hebreo Por eso Todas las formas Artísticas griegas Abundaban En esa época Por eso Encontramos Que el nuevo testamento Fue escrito en griego Y no en hebreo Durante el segundo siglo Los gnósticos Y los arios Escribieron himnos Para propagar Sus enseñanzas heréticas Y estos himnos Circularon ampliamente Ya para el siglo IV Estos eran algunos De los himnos Más populares Efraín el Sirio Un distinguido padre De la iglesia siria Contraatacó Escribiendo himnos Para defender La ortodoxia Pero en vez De crear un nuevo Estilo sacro Para llevar la verdad El escogió usar Las mismas métricas Que se usaban En las canciones Populares gnósticas Y de esta manera Ejerció Una poderosa influencia Esto introdujo Una gran época De himnos Tanto en sirio Como en griego En el siglo IV Hilary de Poirers Fue estimulada Por el cantar De los arios A escribir canciones Similares Para la propagación De la fe ortodoxa La música De estas canciones Consistía en un canto De una sola parte Basada en los cuatro Modos griegos principales Que son Dórico Frigio Lidio Y Mitsolidio Estos modos En realidad Son notas Son escalas Musicales Aunque han variado Desde el siglo IV A nuestra época actual Podemos hacernos Alguna idea Con estos ejemplos Ahora Les voy a mostrar Cómo suenan Estos cuatro modos Aplicados A algunas canciones Cristianas Recuerden Los modos En realidad Son notas Que forman escalas No son ritmos Ni son géneros musicales Han vareado un poco Con el transcurrir Del tiempo Pero para que tengamos Una noción Una idea Es algo así La única razón De mi adoración Al despertar Te cantaré Mi sol Otro cambio Que tiene la música Religiosa Es cuando Aparecen Los cantos Gregorianos Y se impone Su estilo musical Y la iglesia Adopta esto Como algo sacro Por tanto No se aceptan Modificaciones Ni géneros nuevos En el estilo sacro Cerrándose así A la banda Y durando Mucho tiempo La música Religiosa Completamente Igual Hasta Que aparece La reforma Cuando aparece La reforma Comienza A ocurrir Un cambio En la música Aparecen Tres personajes Calvino Martín Lutero Y Swinger Como lo hemos visto En nuestro video De que son salmos Hipnos y cánticos Espirituales Sabemos que Calvino Comienzo a trabajar Con los salmos Si tienen dudas O quieren saber más De este tema Vayan y vean Ese video Si no lo han visto Y si no recuerdan Vuelvanlo a ver Mientras que Swingel En su afán De hacer valer Solamente La palabra hablada Aleja Instrumentos Como el órgano De la iglesia Y también Los cantos corales Estamos haciendo Otro video Para hablar acerca De la prohibición De los instrumentos musicales En la iglesia Y de algunos acordes El orden del servicio Comprendía Para él Oración inicial Con súplica El Padre Nuestro Prédica Oración final Con confesiones El ruego por el perdón Y un breve recuerdo De los muertos Pero aquí Martín Lutero En oposición A Calvino Y a Swingel Ya que Lutero Fue un apasionado Admirador de la música Dicen que de niño Lutero poseía Una bella voz Y que ganaba dinero Cantando En las calles Al frente De las casas De los burgueses A pesar de esto Ellos tres Iban en contra Del sistema Que existía En esa época De la música Que era permitida Solo Para los sacerdotes Comenzaron Desde Calvino A permitir Que la gente normal Pudiera Acudir A cantar canciones Que exaltaran Y alabaran El nombre de Dios Vemos en Lutero Alguien apasionado Por la música Tanto así Que dijo frases Como La música Es un noble don De Dios Próximo a la teología Yo no cambiaría Mi pequeño conocimiento De la música Por nada También dijo Yo ciertamente creo Y no estoy avergonzado De afirmarlo Que después de la teología No existe otro arte igual A la música La música de adoración Es como tratar De pintar un objeto gigante En una lona pequeña Termina siendo Simplemente Una mancha Pero mi amor Por ella Abunda Muchas veces Me ha restaurado Y me ha librado De grandes preocupaciones Y recordemos Que Lutero Tocaba laud Tocaba la flauta Y cantaba muy bien Por lo que dicen Algunos musicólogos Entonces Vemos a un Lutero Que rompe El monopolio musical Ya que antes De 1517 Como les decía La iglesia católica Controlaba La mayor parte De la música religiosa En toda Europa La participación laica Era mínima Era prohibida Para las personas Del común En las iglesias La mayoría De la gente Escuchaba Cantos llanos Interpretados En latín Por un coro Mientras que para Lutero No era solo Para los sacerdotes Ni coros distantes Sino que estaba Al lado de la teología Y era un regalo De Dios Y como tal Debería ser accesible A todo el mundo Lutero entendió Y se dio cuenta Que la gente En aquella época Al no permitirles Que pudieran Participar De esta música Y así la gente Comenzó a hacer música No religiosa Y Lutero Comenzó a entender Que la mejor manera De propagar el evangelio Y las predicaciones Era a través De la música Entonces Lo que hizo Lutero Fue coger Canciones populares Canciones que no eran Religiosas Y simplemente Comenzó A cambiarles la letra Comenzó a ponerles Letras bíblicas No Dios mío La asociación Se va a desintegrar No no La asociación No se va a desintegrar Tranquilos Si Lutero Violó las leyes Del copyright Porque cogió Canciones seculares Y solo les cambió La letra Algunos estarán pensando Que esto no es justificable O que si Lutero Lo hizo Entonces también Lo podemos hacer Hoy en día No Tenemos que entender El contexto social Y a su vez El contexto histórico Que rodea La época de Lutero ¿A qué me refiero? Tenemos que saber Que en aquella época Más del 85% De la población Era analfabeta Por lo tanto Hacer que aprendieran Canciones completamente nuevas Escritas Aún en una partitura Era muy complicado No solo eso También recuerdan Que las canciones Estaban en latín Por lo tanto Muchas personas No entendían Ni podían Entonar estas canciones Lo que hace Lutero Es hacer Que cada canción Sea escrita En la cultura O en la región O en la región Donde se encuentran Para que sea más fácil De entender Para las personas Lo que él estaba buscando Era transmitir la palabra A través de herramientas Más sencillas Recordemos también Recordemos también Que en aquella época No existía La radio El internet Ni otro medio De difusión Era muy complicado Era más sencillo Coger una melodía Que la gente ya supiera Y simplemente Irle cambiando la letra Para que así La gente fuera Memorizando La palabra de Dios Y le dio resultado A Lutero Estos himnos Llevaron el mensaje De la reforma A lugares Donde Lutero No podía ir a predicar Se iban cantando De pueblo en pueblo Y se iban imprimiendo También en panfletos Y fueron tan impactantes Que atrajeron A muchas nuevas personas A la conversión Y aún así Hicieron que sus enemigos Hablaran en contra de él Como el jesuita Adán Consenius Que dijo Los signos de Lutero Han destruido más almas Que sus discursos Y sus escritos O un monje español Llamado Tomás Ayesú Es sorprendente Ver como esos signos Propagaron El luteranismo Escritos en alemán Estos signos Literalmente Volaron Del estudio de Lutero Aterrizando en los hogares En los lugares de trabajo Y eran cantados En los mercados En las calles Y en el campo Lo que consiguió Lutero Fue muy impactante Al permitir Que las canciones Estuvieran en el lenguaje De la persona del común Y Lutero Escribió El primer himnario luterano Fue escrito En 1524 Junto con Pablo Esperatus El cual contenía 8 himnos 4 compuestos por Lutero 3 por Esperatus Y un anónimo El cual ha sido atribuido A Justus Jonas Lutero alcanzó A escribir 36 himnos Aún El más conocido De él Castillo fuerte Es nuestro dios Castillo fuerte Es nuestro dios Ahora Escúchenlo En una versión Más moderna La influencia De Lutero En la música Protestante Fue tan fuerte Que inventó Un género musical Y este género musical Se llama El coral Protestante La aplicación Y este género musical Fue tan importante La aplicación Fue tan importante La aplicación La aplicación La aplicación Día ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!